No puedo dar información al respecto, yo sigo trabajando en normalidad, estos son cargos de exclusiva confianza que están en permanente revisión, todos los cargos que existen a nivel del país, así que lo único que queda a las autoridades es trabajar todos los días, ¿no es cierto?, con el mismo ahínco y con las mismas ganas, ¿no es cierto?, que siempre, así que no me corresponde a mí prejuzgar ni hacer juicio respecto a decisiones que son materia de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República.